Desde lo personal, yo aprendí de mis errores y de mis fracasos que cuando la sociedad a uno lo vota, no es que le da un cheque en blanco. Entonces, esa decepción que vivió mucha gente alrededor de mi figura, porque en algún momento el creer que ese voto generaba una cosa soberbia, una cosa de creer que nos podíamos llevar todo por delante, lo tengo que usar de aprendizaje si tengo la responsabilidad de gobernar. ¿De qué errores aprendió? Primero, el error de no seguir el camino de la renovación en el momento que planteamos la renovación y terminar con los SOTAC, enchastrados en un chiquero, de creer que el voto era un cheque en blanco que nos permitía plantear cualquier cosa y todas las peleas, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era construir una nueva etapa en la Argentina. Pero también tuve, si usted quiere, la responsabilidad, porque había mucha gente que había depositado la confianza en mí de pedir perdón. Y lo hago una y cien veces, y cada vez que alguien me dice, mirá, yo confiaba en vos, pero me desilusioné. Hoy la Argentina tiene un problema que es la crisis de credibilidad de la política. Y tenemos que asumir que ninguno de nosotros se la sabe toda, que no hay mesías, y que entonces necesitamos construir un gran acuerdo para darle a los argentinos, además, en temas como la educación, o la justicia, o la seguridad, políticas de Estado. Fíjese... ¿No hay ahora políticas de Estado? No, 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 claramente no. El gobierno creo que no ha encontrado el rumbo, por eso ha desilusionado a millones de argentinos. Y creo que además se ha parado en la idea esta que aparece cada tanto, cada vez que hay un cambio de gobierno, de que vinieron a refundar la Argentina. La Argentina ya está fundada hace muchos años, y lo que tenemos que hacer es poner todos un ladrillo arriba del otro.